Hola amigos del pescador, vamos a presentarles lo que es alinado ideal para la pesca de carpa o carp fishing. Tenemos en primer lugar el modelo Golden Carp en presentaciones de un kilo. Por otro lado tenemos el SCJ en presentaciones de dos kilos, un kilo y doscientos gramos. Vienen tres sabores, el clásico tradicional, el sabor barbacoa y el sabor queso o cheese. Después vamos a mostrarles algo de accesorios, maíces de distintos colores. También acá tenemos para preparar la masa, para que nos quede un buen bodoque, bien firme. Las clásicas líneas coreanas, la clásica línea con dos robadores, distintos modelos de línea. También tenemos resortes preparados con las dos bajadas, con los dos anzuelitos. Anzuelitos con resortes, en distintos tamaños. Resortes. Y todo lo necesario para el carp fishing. También contamos con la masa lista para preparar con el agua del lugar. También sirve para pescar carpas, también sirve para pescar bogas. Así que bueno, los esperamos. Todo esto hacemos envío a todo el país, así que pueden preparar un surtido, lo que necesiten. Lo empaquetamos y lo enviamos a todo el país. Los esperamos.